Antes de comenzar con este video te cuento que voy a utilizar un lenguaje un poco sarcástico y voy a hacer muchas bromas de humor negro así que si tú eres de esos que popes arenosos y que no les gusta el humor negro pues, bye Adiós, soy yo chingús yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video de mi canal antes que nada este video es una video denuncia a YG Entertainment que está pasando con Ciel me la tienes abandonada mi Ciel está desesperada porque no tiene para comer me acabo de enterar que a mi Ciel me la sacaron del departamento porque no ha pagado la renta porque no tiene trabajo porque tú, YG, nada más estás promocionando a Blackpink sí, mucho, jajaja, jijiji y mi Ciel, ¿qué está pasando? ¿por qué te olvidas de ella? Ciel está emputadísima ahorita el Ciel fue a Instagram y le reclamó, a ver, ¿qué está pasando? ¿por qué yo sí y yo no? no es cierto amigos es broma si él no se está muriendo de hambre afortunadamente miren, la mujer es lista la mujer es chingona y no se va a dejar de nadie y esa mujer está triunfando ganando porque es compositora rapera, actriz, modelo y vende los tamales en Estados Unidos todos los domingos de 9 a 6 de la tarde parece estúpido así muchos de ustedes me quedan a agarrar pero jamás ya entrando en el tema de manera más seria este tema la verdad es que yo lo quería tocar desde la semana pasada que fue cuando salió todo este este escándalo porque si él es una de las representantes del K-Pop más conocidas a nivel internacional y eso nadie lo puede negar porque el precedente que dejó 21 en el mundo del K-Pop es imborrable o sea, 21 fue uno de los grupos pilares del K-Pop durante la segunda generación y que ayudaron a que la expansión de este estilo musical llegara a hasta donde está ahorita resulta que hace algunos días el C.I. Joe de YG Entertainment que es Jang Hyun Suk publicó a través de Instagram una captura de pantalla donde echó el relajo jiji jajaja pero lo interesante fue el final de la publicación donde puso que estaba preparando un próximo álbum para el grupo Such Kiss o algo así no sé cómo se pronuncia aquí en la pantalla les va a aparecer el nombre todo muy mono los fans muy contentos los fans de YG felicitando a Jang Hyun Suk por todo el éxito que está teniendo Blackpink por el nuevo regreso de Sungri y por este nuevo anuncio para los fans de Such Kiss entonces aquí es donde se suelta lo mero bueno porque misiel hermosa seguramente estaba en su Instagram jiji jiji ay mira nuevo estilo de delineado de gatito este peluche me gusta cuando pum aparece la publicación y obviamente ella ni tarde ni perezosa emputadísima fue y comentó y cuando yo jefe lo que puso textualmente traducido al español que hay de mi jefe responda a mis mensajes de texto por favor sas escándala como que Jang Hyun Suk no le contesta los mensajes a si él a ver a ver a ver aquí que está pasando porque si él ha mantenido un bajo perfil no solamente en redes sociales sino en el mundo musical recordemos que si él les digo es una de las artistas más queridas en el extranjero del K-pop o sea si él tiene su lugar muy bien posicionado dentro del K-pop y ya aquí es donde me voy a poner serio porque si él ha sido de estas artistas que se va durante un tiempo pero regresa y regresa con música chingona y ella siempre está componiendo está escribiendo está rapeando ella se está presentando en algunos clubs de Estados Unidos y todo está haciendo todo como muy underground si él porque su agencia no la está apoyando a ver YG que está pasando porque estás tratando a Ciel de esa manera y aquí hay muchas muchas cosas que entender y hay muchas cosas que hablar sobre este tema número uno YG no es una agencia que le pertenezca a una sola persona claro Jan Hyun Suk es el presidente sí que chido él es el que se dedica a componer a producir a muchas otras cosas pero él no decide cuándo y cómo va a hacer con Beck un grupo es decir él no decide cuándo si él va a regresar a la escena musical porque estas decisiones las toma una junta directiva una junta de socios que tiene las manos metidas en YG y si esta junta de socios no se pone de acuerdo o no llega a una resolución final acerca del regreso o del lanzamiento o del concepto o de una decisión de la más mínima decisión que tenga que ver con los artistas simplemente estos artistas están ahí esperando a que esta mesa directiva se ponga de acuerdo para que puedan lanzar música por eso es que hace algunos meses si él pues yo creo que se enfadó o entró tal vez en algún momento de crisis de ver que su agencia no la promociona de ver que su agencia no está trabajando para ella que regaló un video musical que ya había grabado lo regaló a través de Instagram la canción se llama All In y fue un video musical y una canción que ella produjo que ella grabó y que ya estaba lista para su lanzamiento tanto en Estados Unidos como en Corea pero simplemente YG Entertainment no se decidió y la canción se quedó se quedó se quedó hasta que Ciel dijo sabes que es mi canción y se las voy a regalar a mis fans porque mis fans han estado esperando por ellos e incluso varias veces Ciel ha estado bromeando a través de su cuenta de Instagram como la reina que promete sus regresos y nunca los hace porque Ciel realmente se da cuenta que su agencia no trabaja para que ella pueda promocionar y aquí es donde yo digo porque yo soy fan de Ciel por si no se han dado cuenta me gusta mucho el trabajo de Ciel Ciel es una de las mejores compositoras y productoras de música urbana dentro del K-pop ahorita que empecé como a rebobinar todo para grabar este video me hizo preguntar me dije se me hace muy feo y se me hace como fan yo hablo desde mi posición como fan que no promocione a Ciel que fue un artista y que fue una de las integrantes de la agencia que más le talacheó para que pues los grupos que ahorita están dentro de YG tengan ese posicionamiento saben lo mismo que hicieron grupos de otra agencia no quiero decir que nada más Ciel o 21 lo hicieron no lo hicieron todos los grupos de la segunda y de la primera generación del K-pop entonces se me hace muy feo que Ciel teniendo tantas canciones guardadas para poderlas dar a su público no reciba el apoyo de su agencia de hecho por ahí escuchando rumores de el amigo de mi amiga que vive en la ciudad de México me contó agárrense porque esta chisma también no sé si sea cierto esto es un rumor pero yo se los estoy contando que para la presentación de los Juegos Olímpicos de Invierno ven que Ciel fue parte del show de clausura no recibió el apoyo de la agencia ella hizo su vestuario ella armó su performance y fue y se presentó YG le dio muy poco apoyo entonces como que pues ajá que está pasando no la quieren digo porque les dio mucho de aquí ay ya me estoy enojando yo no me quiero enojar si él les dio mucho las mejores canciones de Tony Wan las compuso y las produjo Ciel en conjunto con G-Dragon y otros productores de la agencia Hello Bitches wow es un rolo lolo o sea y ahorita la canción sigue sonando la pones y tú dices Hello Bitches todo el álbum de Crush es wow 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 es una joya ese álbum y la mayoría de las canciones fueron supervisadas y fueron compuestas por Ciel saben o sea es como WTF WG algo estás haciendo mal todos vamos a ir con el hashtag WG por favor come back de Ciel please come back for Ciel o como se escribe en inglés todos somos Ciel no ya hablan en serio ustedes creerán que todo esto es juego y el chiste no de verdad mi Ciel si me me emociona porque realmente a mi Ciel me gusta mucho sus canciones me encantan las canciones de Ciel son las mejores para perrear y las mejores para sentirse una diva empoderada señora emperatriz o sea Ciel es de la realeza del K-pop Ciel es de la realeza del K-pop bitch mira mamacita si tu agencia no te promociona agarra tus chivas y next corre con tacón de aguja si es necesario neta que esta mujer tiene mucho talento y neta que sus canciones son de las mejores y ustedes no me van a dejar mentir o sea independientemente de si te guste o no Ciel has cantado hello bitches la verdad es que yo yo si quiero que regrese Ciel por favor aquí abajo en los comentarios díganme ustedes que opinan acerca de este tema bueno en si la noticia era esa que Ciel fue y le escribió y le enfrentó a ver jefe que esta pasando porque yo no tengo con Vex se olvidaron de mi ya me sacaron de la nomina ya ni siquiera soy de la agencia a ver que esta pasando que Park Boom la otra integrante de Chuligual la que supero la nariz y no le quedo bonita ya se salió de YG dijo saben que con permiso pero aquí no me aprovechan y yo ya me voy voy a firmar con otra agencia les comento que agencia es se informó que la cantante se unió a una nueva compañía de gestión llamada The Nation y además avisó echó las indirectas a través de su cuenta de Instagram que está preparando nuevo álbum y que va a regresar con todo próximamente obviamente rompiendo madres a todas las niñas que se quieran propasar va a llegar Park Boom y les va a decir a ver con permiso mocosas porque aquí las dueñas patronas y señoras del K-Pop somos nosotras y pues bueno hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado les digo trate de hacer este video con un poquito de risa con un poquito de cotorreo pero eso no le quita la seriedad de que pues si queremos que regrese Ciel porque la neta pues extraña no la perrez de Ciel en el mundo del K-Pop esperemos que próximamente veamos a Ciel con algún nuevo trabajo y si no pues por lo menos que nos siga regalando musiquita a través de Instagram o ya de plano que diga saben que con permiso YG si ustedes no me aprovechan pero yo voy a lanzar mi música de manera independiente y lo está haciendo muy bien de manera underground entonces creo que le puede funcionar eso si en determinado tiempo decide como dejar YG por otro lado que feo que YG no tome en consideración todo el trabajo que hizo Ciel para posicionar como agencia a YG y los grupos que salen de esa agencia porque al final de cuentas es un trabajo que hicieron todos los anteriores grupos que formaron parte de la primera y de la segunda generación de esa agencia al menos como Big Bang como Trolly One como Big Bang como Trolly One ya dije Big Bang ay what ay hasta me voy a ahogar del coraje no olviden suscribirse a este canal activar las notificaciones en la campanita que está aquí abajo también me pueden seguir en todas mis redes sociales en la caja de descripción les voy a dejar los links para que vayan y me sigan y así pues se enteren de todo lo que estoy haciendo a través de mis demás redes sociales también me pueden seguir en mis otros canales en la caja de descripción van a estar los links tengo el de noticias de BTS tengo uno de reacciones y tengo mi canal de vlogs de viajes que lo he estado actualizando constantemente y pues nada recuerden que yo soy Shiro de Shiro No Yume y nos vemos hasta el próximo video antes no se tomen nada personal de las bromas que hice en este video o sea es para reírnos un ratito pero pues si hay que estar al pendiente de lo que hace Shiro